Hola, bienvenidos, somos periodistas migrantes, buenas noches, ¿cómo están hoy? Hoy es martes 7 de abril, es el día 23 de nuestro estado de emergencia aquí en el Perú, señores Hoy tocó salir a las mujeres, estuve todo el día en la calle tratando de comprar comida ¡Wow! Pero las colas eran horribles, muchísimas mujeres en la calle comprando Y comprando, bueno, casi que todo el mercado, porque de verdad que estuvieron todas Todas estuvieron hoy en la calle, jóvenes, mujeres grandes, señoras mayores Todas, 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 estuve recorriendo casi que, bueno, gran parte de Lima para poder comprar Pero lo logré, lo logré Bueno, tenemos unas cifras bien altas del día de hoy El presidente Martín Vizcarra informaba que hay 2.954 casos de contagio 107 muertos, víctimas ya de este mortal virus Y bueno, 1.200, más de 1.200 personas que han, les han dado de altas gracias a Dios Así que bueno, vamos ahí en esos, en esas cantidades de personas También recordarles que el día jueves y viernes vamos a estar en casa, no vamos a poder salir Así que mañana es el último día para poder salir y les toca a los caballeros Por otro lado, bueno, hoy siguió el plan de educación vía, de televisión, vía radio Todo un éxito, han informado que más de 6 millones de niños han visto el programa Y miren, de verdad que es toda una innovación esto, toda una experiencia Pero allí vamos, me imagino que, bueno, en transcurrirle días iremos acostumbrándonos También le vamos a hablar de esa experiencia, de este nuevo plan educativo que está, que ha impuesto el Perú Debido a este estado de emergencia por estos días Y también informarle que también en su cuenta Twitter, la embajadora había dicho, había señalado Lamentablemente la primera pérdida de un venezolano por el coronavirus No tenemos mayor detalle, sabemos que ha sido aquí en Lima Bueno, nos oleríamos con su familia Bueno, ya el muchacho descansa en paz Seguramente con el señor Pedro Montoya tendremos algún otro detalle Vamos a ver, no sé si ha sido tan pronto que todavía no se conoce el caso O están en esas diligencias Pero le damos bienvenida hoy nuevamente a nuestro amigo Pedro Montoya Cabibia, Consejo del Coordinador del Consejo de Residentes de la Embajada de Venezuela en el Perú Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches Jessica, contento de estar contigo de nuevo en tu programa Y además poder conversar un poco con nuestros con nacionales a través del mismo Ya, vamos a seguir hablando hoy de cómo va el Consejo de Residentes Cómo van las diferentes coordinaciones en los distritos Cómo han avanzado el plan de alimentación solidaria que está aplicando la embajada Cómo va llegando, porque los requerimientos siguen y siguen y siguen También por allí me llegó la información de que también hay algunos ONGs que están repartiendo algún tipo de canasta alimentaria Y siguen nuestros héroes, nuestra red de la solidaridad sigue entre los mismos venezolanos repartiendo comida Pedro, cuéntame, ¿cuántas familias ya han llegado a ser beneficiadas con el plan? Mira, hemos llegado ya en este momento a prácticamente, o sea, estamos muy cerca de las 2.000 familias venezolanas En estado de extrema vulnerabilidad aquí en el Perú Ha habido realmente un repunte, comenzamos y es bueno que se diga, con muy poca cantidad de cosas que daban Mira, unos arroz y unas salchichas, algo de eso Pero las gestiones que hemos venido realizando ante los distintos organismos Y las gestiones que hemos venido realizando ante las distintas empresas Han dado como resultado que la sensibilidad se ha visto de manifiesto Y hemos podido obtener una buena cantidad de donaciones que nos ha ayudado a eso No solamente en el caso de acá de Lima, del Instituto de Lima, sino también para el interior del país, también para la provincia Indudablemente que es una labor que no solo hemos hecho nosotros desde el Consejo de Residentes Que es una labor que hemos hecho conjuntamente con el extraordinario equipo que maneja Nancy Arellano Desde su posición como ministro, consejero, para las relaciones con el cliente brillante, agotador y fantástico en todo momento Sí, había visto de hecho alguna información que habían ido a Guaral, si no me equivoco Sí, 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 cómo no, así es Y te acuerdas que la vez pasada cuando estuvimos hablando Todavía no existía el Consejo de Residentes en el Callao Y aquí eso te preocupaba, tú me decías que en el Callao había una cantidad grande de gente Que no se había iniciado los consejos de residentes Y para los nacionales que tenemos allá en el Callao Que hemos logrado abrir varios consejos de residentes allá en el Callao Ya, entonces aquí se cumple en el Callao lo que tú mencionabas sobre los consejos zonales, Pedro Perdimos a Pedro por unos segundos Ya vamos a esperar que se conecte nuevamente Pero además cuando... Pedro, escúchame Yo sí, es un excelente, o sea, en duda Pedro Te perdimos por unos segundos y no escuchamos la información completa Te preguntaba si en el Callao se cumplía lo de los consejos zonales Porque el Callao es muy grande Sí, 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 cómo no En el Callao se cumple lo de los consejos zonales Tal como tú lo acabas de decir En Callao, fíjate, tenemos un consejo de residentes central Ajá Y tenemos también en Ventantilla, en Bellavista, en Cercado, en La Perla y en Mi Perú Wow En todos esos sitios tenemos consejos de residentes Tenemos un consejo de residentes a nivel del distrito Y tenemos un consejo de residentes a nivel zonal En cada una de esas zonas Y están trabajando muy armónicamente y bastante bien Creo que ya la totalidad de esos consejos de residentes Han recibido ya donaciones y ya han repartido a una buena cantidad de personas No sé en este momento dónde se informa si todo Porque la dinámica de esto es bastante fuerte Y los reportes no todos me llegan exactamente en el momento que los requiero Pero eso es lo que más o menos ha venido sucediendo Ya Este Y cuéntame algo, Pedro Y en el caso del interior del país En el caso del interior del país Además de Guarala, ¿dónde más piensan llegar en estos días? Bueno, mira Pensamos cubrir todo el interior del país Absolutamente todo, ¿no? En el caso de la provincia Actualmente estamos en 13 de las provincias del interior Ah, ok En 13 provincias Mira, estamos Estamos en 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 Barrancas Estamos en En Trujillo Ajá En Arequipa En Piú En Parcona En Chincha En San Andrés En Chiclayo Estamos también En Cusco También estamos en Cusco Estamos Estamos también A ver En Huancayo Ok Y Es bien interesante Que te Que te mencione Porque me están diciendo Que en Tarnas También estamos, ¿no? Es bien interesante Que te mencione Que Esto que estamos haciendo Con el programa Y que lo están viendo En distintas partes del país Porque tienen una gran cobertura De este programa Sirva Tal como nos sirvió En el caso De De El Callao Para que alguna gente Se motive Y quiera Dar parte De un consejo De residentes O sea Aquellas personas Que tienen las cualidades De ser personas En primer lugar De ser muy corazón Personas que Que quieran Colaborar Que quieran hacer Esta labor De servicio Al prójimo Que es lo que hacemos A través de los consejos De residentes Y que sean personas Por supuesto Muy honestas Que sean capaces Y además Ordenadas Que sean capaces De manejar este trabajo De la forma Como se requiere Y que quieren hacer Este trabajo Porque ese trabajo Jessica Es un apostolado De servicio Y quieren hacer El trabajo De apostolado De servicio Para servirle A nuestros venezolanos Pues que se puede Comunicar con nosotros Y con muchísimo gusto A medida que vayamos Hablando con ellos Los vamos incorporando Y vamos abriendo Los consejos De residentes En el interior Hay algo que quiero decir De los consejos De residentes En el interior Del país Si me lo permite Se nos dificulta Un poco Para acompañar Las cosas allá ¿Qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo Es que Con algún dinero Que hemos podido recoger Se han afectado Algunas compras Aquí En supermercados En supermercados Grandes Ya Y Pero para que despachen Esas ciudades En el interior Eso por una parte Lo hemos podido hacer En dos Tres sitios ¿No? No tenemos los recursos Suficientes todavía Para poder afrontar Todo lo que esto significa Pero hay algo Que es muy importante Y es que Los coordinadores Que están en el interior Se han dado la tarea De hacer un trabajo Muy bien organizado Y de muy buena voluntad De chequear En sus zonas Qué empresas Y qué comercios Qué grandes redes De supermercados Tienen Se han acercado A ellos Para solicitarles Donaciones Para la gente nuestra Que está en gran estado De necesidad Y han venido Teniendo Han venido teniendo Éxito En ese En ese sentido ¿No? Entonces Bueno Hay una labor Hay una labor Muy grande Que está Haciendo Un labor De voluntariado Bien importante Y que se viene Desarrollando También a nivel Del interior Del país Yo justamente En ese tema Quería hacerte Dos precisiones O que tú me precisaras Este Porque quizás Mucha gente Piense ¿No? Primero que les pagan O que reciben algo A cambio ¿No? De este Digamos que De esta figura De coordinador zonal O distrital Y segundo Si O sea ¿Cómo es el procedimiento Desde que El donativo Desde la embajada Sale a esta zona Si es que El coordinador Es quien decide A quien le entrega Este donativo O ya desde la embajada Vienen esas directrices Dadas Y solamente El coordinador Se encarga De entregar Quiero que me aclares Eso porque Creo que Ha habido Algún malentendido ¿No? Fíjate Te quiero decir Que algo funciona Esto O sea En el Consejo de residentes Todos Comenzando por mí Y terminando Por el Por el El último De las personas Que conforma El consejo De residentes O cualquier Consejo Zonal Ninguno De nosotros Cobra Un centavo Por esta labor Que estamos realizando Y que comienza Desde las 7 8 de la mañana Y a veces Son las 2 De la madrugada Y todavía estamos Trabajando Respondiendo Respondiendo A con nacionales Que tienen problemas Ninguno De nosotros Cobra Ahora ¿Qué protocolo Se sigue Para que Las cosas Lleguen a las personas Que lo necesitan? Hay Un Censo De Vulnerabilidad Que Es oficial De Vulnerabilidad Que tenemos En el consejo Que creo Que yo no lo mandé En una oportunidad Y tú se lo hiciste Llegar a varias personas Sí Donde las personas Deben inscribir En el censo De vulnerabilidad Una vez que se inscribe Que ya Eso está Ya pasó Las 300 mil personas Las 300 mil familias Que se han inscrito ahí En el estado de vulnerabilidad Hay un grupo De 120 voluntarios Que revisan Eso diariamente Y escogen Los más vulnerables De todos los vulnerables Que están allí Para ayudar primero A los que más lo necesitan De ahí Salen unas listas Por cada uno De los distritos Y zonas de Lima Y sale también Una lista De cada uno De los distritos Que están En el interior Del país ¿Y qué hacemos? Cuando nosotros Enviamos insumos Enviamos insumos Con esta lista Es decir Las personas Para poder tener acceso A las ayudas Que estamos Otorgando En este momento Producto de esta emergencia Que estamos viviendo Deben necesariamente Registrarse En el censo De vulnerabilidad Porque De allí De donde Salen Selección Las personas Aparece En el censo Que están por allí Funcionando Y censo Y todas estas cosas Que bueno Cada quien tiene Su lista de gente Inclusive hay gente Que sabe la tarea De tener listas Y pedir Tengo 80 Tengo 100 Tengo 200 Personas Para que me manden Insumos Si justo Te iba a comentar Ese tema También De tan de moda Los censos Ajá Pedro Sígueme diciendo Entonces Definitivamente O sea como para Y cortito Sintetizando Entonces Es la embajada Quien hace Digamos que El estudio De vulnerabilidad Vulnerabilidad Porque aquí Somos todos La verdad Este Ellos Digamos que De allí sale la lista Se mandan los insumos Y los coordinadores Simplemente Entregan la donación Es así Simplemente Entregar la donación A las personas Que hemos seleccionado Eso exactamente Es así O sea que Si hay gente Que se dirige A los coordinadores A solicitarle Alguna donación No la van a poder obtener Porque las donaciones Llegan exactamente En función Y en cantidad De las personas Que hemos seleccionado Ya Y si Por ejemplo Hay una persona vulnerable Que por alguna razón Pasó No pasó el filtro Digamos Este coordinador Pudiera Hacer alguna diligencia Según la emergencia Del caso Fíjate Realmente El censo No es un filtro El censo Está completamente Abierto Ante todo Y no Exactamente Exactamente Un filtro Si la persona Realmente Está en una situación De vulnerabilidad Hay una Hay una Hay unos parámetros Que se siguen Para determinar Si la persona Está en un estado De vulnerabilidad O no Si la persona No ha sido Sin embargo Sin embargo Si ocurre Que hay Coordinadores Que a ellos Que a ellos Les consta Porque han podido Comprobar Que está en un estado Alto De vulnerabilidad Y algunas veces Me llama Para hacer las excepciones Y me dicen Conches Señor Pedro Mira que está pasando Esto aquí Estas personas Las conozco O sea Esa situación En la que están Y yo les pregunto Mira Te consta Que está en esa situación Haz verificar Si yo le digo Bueno Las personas Que están En un estado De vulnerabilidad No nos quedan Otras Sino tener que ayudarlas Entonces Vamos a ver Si de las personas Que están asistadas Para entregarle las cosas Algunas No asisten Y de las personas Que no asisten Pues entonces Podemos sacar un mercadito Y entregárselo A esas personas Para ayudar Por supuesto que sí Pero Toda persona Que esté en una situación De vulnerabilidad Tiene necesariamente Que no Tras El censo De vulnerabilidad Pedro Y ahora que mencionamos Hace poco El tema De los censos De los múltiples censos Y la multiplicidad Que hay ahora De grupos De venezolanos En todos los distritos En la zona De hecho Este Me llama mucho La atención Ahora Que cada Que cada persona Quiera tener Una base De datos De venezolanos De verdad Que no Desconozco El objetivo De esto ¿No? Tú hablabas De que bueno Yo tengo 100 Y bueno Denme a mí Denme a mí Algún donativo O sea ¿Tú tienes información Sobre eso? ¿Sabes algo más? Sí Fíjate Este Aquí Hay ONG Que tienen Sus propios Registros Y ha hecho Sus propios Sus propios Censos Estas ONG Una de ellas Están trabajando Con nosotros Pero tienen aparte Sus censos Y sus registros De vulnerables Algunas Tenían Hace algún tiempo Y otras Otras Ahora que los están Haciendo Y otras Están complementando Con la situación Que estamos viviendo Eso no me preocupa Mucho Porque son organizaciones No gubernamentales Que en la manera Funcionan Ordenadamente Lo que me preocupa Es que hay Algunas Algunas Organizaciones Entre comillas Que no son tales Que han surgido De la noche a la mañana Ofreciendo una cantidad De cosas Que realmente A simple vista Se ve que no Son Que no son Para cumplirlas Sino que Hay como Aló Pedro No te escucho Pedro Ajá Pedro Definitivamente Las comunicaciones Están sumamente Complicadas En estos días De cuarentena Donde todo el mundo Está conectadísimo Pedro Te perdí No te escucho Nada Se cayó Se cayó Se cayó Vamos a esperar A ver Ahora sí A ver Pedro Ajá Veo que ya Reconocicado Sí ya Sí porque Fíjate algo Pedro Que tú decías Que tú decías Que no te preocupaba Esto Pero Yo creo También Que debe Considerarse El hecho Mismo Que estamos En una situación Sumamente Diferente Atípica Porque se juega Con La necesidad De la gente Yo no tengo Nada en contra De ninguna ONG La verdad No quiero Que me vean Como Como Las malas Del asunto Sino que Yo creo Que a veces A ver Crear Expectativa Y no cumplirla Al necesitado Yo creo Que va a ser Bien frustrante ¿No? Y Mira Sí Dime Pedro Yo estoy de acuerdo En ese punto En específico Estoy de acuerdo Contigo Porque si bien Es cierto Que tienen Pleno Derecho De tener Su propia Data Una organización No gubernamental Y tener Su propio Censo De 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 Necesitados También Es cierto Que Habiendo Un esfuerzo Por parte De la Embajada Legítima De tener Un organismo Que es el Consejo De residentes Teniendo El consejo De residentes Las puertas Abiertas Para trabajar Con toda Una ONG Estando El consejo De residentes Trabajando Con una buena Cantidad De ONG Aquellas Que aún No se han Acercado Pues deberían Acercarse Y que Trabajemos Todos Coordinados Para Generar Un solo Esfuerzo Y podemos Ayudar Unos A Otros Y poder Cumplir De Mejor Manera Así es Puede haber Algunos ONG Que consigue Algunos Insumos Nosotros Estamos Consiguiendo Otro Pero Podemos Direccionalizarlo De tal Forma En el Que no Haya Personas A las cuales Se le estén Entregando Dos o Tres veces Porque Entregamos Nosotros Y Uno Uno Entrega Por Otro Lado Y Caritas Entrega Por El Otro Y Eso Sino Que Todos Vamos Funcionar Coordinadamente En un Registro Común Que nos Permita Determinar A quienes Se están Ayudando Para No Duplicar El Esfuerzo Y Eso Deja Que si Están Necesitando A lo Cuando Las Puertas Las Tenemos Abiertas Nosotros En El Consejo De Residente No Tenemos Lejos De tener Inconveniente Es Parte De Lo Coordinadamente Desafortunadamente Todavía Hay una Buena Cantidad De ONG Con La Cual No Podido Trabajar Coordinadamente Y Bueno Yo Quiero Que En Este Programa Algunas Reflexiones Sobre Eso Y Comiencen A Acercarse En Ese Sentido Y Podamos Trabajar Con Base A Unos Mismos Listados Y Sin Duplicar Escuoso Si Yo Creo Que Ahora Mismo Deben Dejarse De Al Algunos Yo Yo Creo Que En Este Momento Eso No Debería Ser La Posición Esa 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 Creo Que Ahorita Es el Momento Ayudar A la Mayoría De La Población Que Verdaderamente Lo Necesite Y Son Bastante Señor Justamente Pedro Yo He Tenido Como Invitados A Mucho Lo He Llamado La Red De Solidaridad Han Dado Su Ayuda A Estas Personas Que Lo Necesitan Y Mira Se Ha Creado Pedro Una Red De Solidaridad Pero O sea Increíble Me Gusta Mucho Destacar Y Siempre Lo Digo En Todos Los Programas Porque Yo Creo Que Este Es El Momento De Hacer Eso Si No Se Hace En Este Momento No Se Puede Esperar La Ayuda De Un Externo Justo Te Lo Comentaba La Última Vez En Ventanilla Que Ellos Mismos Habían Comenzado A Hacer De Sol En Sol Y Habían Llegado A Un Monto Considerable Y Habían Logrado Comprar Varios Mercados Para Otros Más Necesitados Todavía Entonces Si bien Es Cierto Está Esa Parte De Red Solidaria Yo Creo Que También El Digamos Que El Esfuerzo Debe Unificarse El Esfuerzo Debe Unificarse Ahora De parte De esas Grandes ONG Que Van A Dar Esos Donativos Porque No Dar Una Vuelta A La Embajada O Yo No Sé Si Tendrá Que Ver Con El Asunto De Lo Político ¿No? Perdón ¿Te reitero Lo Político ¿En qué Sentido? De Que Quizás No Una Gran ONG No Pudiera Darle Los Donativos A Ustedes Porque Son Una Figura Política Representan De Hecho A Una Figura Política ¿No? En Este Caso Guaidó Nosotros Realmente No Representamos Una Figura Política No Representamos Nosotros Representamos El Gobierno Legítimo De Venezuela Eso No Es Una Figura Política Eso Es Una O sea Nosotros Representamos Nuestra Embajada Legítima Representa Al Estado Venezolano Al El El Gobierno O no El Gobierno Los Usurpadores Que aún No Han salido De la Presidencia De la República No Representan El Estado Venezolano Esa Representación Viene Dando Otras Cosas Por Por Reconocimiento Internacional Que se Tiene Del Gobierno Legítimo Entonces Nosotros No Representamos Una 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 Fracción Ni Una Fracción Ni Un Grupo De Políticos En un Un momento Determinado Mucho Menos El Consejo De Residentes Porque El Consejo De Residentes Además Está Atendiendo A Todo El Mundo Sin Preguntarles De Qué Organismo Político Es Ni Siquiera Preguntando Si Es Opositor O Está O Está A Favor De De Quién Si Si Es Chavista O Antichavista Madurista O Antimadurista O Es Guaidocista Nada De Eso Nosotros No Nos paramos De Preguntar Nada De Eso Lo Único Que Nos Interesa Es Que Ahí Hay Un Venezolano Ahí Hay Una Venezolana Que Está Un Estado Que Realmente Amerita Alguna Ayuda Porque Lo En Partidos Políticos Ni Organizaciones Políticas Sino Que Se Fueron Por A Venezuela Obligó A Que Había Que Salir Del País Pero No Pertenece Exactamente Algunos Si Pero Una Gran Inmensa Mayoría No Pertenece A Ningún Tipo De Organismo Político Hay Un Ochenta Y Pico Por ciento De Ochenta Y Tantos Por De Venezolanos Que No Pertenecen A Ninguna Fuerza Política Específica En Venezuela Pero Que Son Los Grandes Decisores En Los Procesos Electorales Si En Función De Que Deciden En Función De La Situación Como Se Vayan Presentando A Nosotros Nos Corresponde Como Consejo Residente Asistirlo Absolutamente A Todos Absolutamente A Todos Y Representamos El Gobierno Logítimo Reconocido Entre Otras Cosas Por El Perú Pero Además Por Bueno Hecha la Aclaratoria Seguimos Con Los Temas Pedro Muy Bien También En Estos Días Había Visto La Información De Que Un Grupo De Venezolanos Estaba Solicitando En Las Puertas De La Embajada De La Avenida Arequipa Un Vuelo Humanitario Para Regresar A Venezuela Incluso Por Las Redes Estaba Manejando Un Listado O Un Supuesto Censo De Personas Que Estarían Interesadas En Retornar A Venezuela Justo Yo Me Encargaré De Investigar Un Poco Y Se Trata De Una Iniciativa Más Bien De Una Agencia De Viajes Que Está Haciendo Este Censo También Porque O sea Aclara Tú A Los Venezolanos Que Nos Están Viendo En Este Momento Pedro ¿Cuál O qué Se Necesitaría En Este Momento En Esta Coyuntura En Este Estado De Emergencia Para Que Un Vuelo Humanitario Salga Bueno Mira No No Existe Tal Es Completamente Falso Que Se Estén Preparando Viajes O Que Estén Por Salir Viajes Aéreos De Venezolanos Saliendo Desde Perú Hacia Venezuela Lo Primero Es Que Que No Tienen Vuelos Por Razones De Seguridad Está Perú Pero Además Hay Una Hay Una Decisión Que Se Tomó En Relación A Los Vuelos Que Salen De Venezuela Y Están Prohibidos Los Vuelos Desde Y Hacia Venezuela O sea Un Avión Sale De Venezuela Pasando Por Encima De Esa Disposición Y Llega Cualquier País A Cargar Pasajeros Primero Que No Va Poder Cargar Combustible Porque Ningún País Del Mundo Le Está Rendiendo Combustible A Ninguna Aerolínea Que Viaje A Venezuela Hay Un Acuerdo A Nivel Internacional De Hacerlo De Esa Manera Que Forma Parte De Las Sanciones Impuestas Por los Estados Unidos A La Usurpación Que Está En Venezuela Como Medida De Presión Para Que Abandonen Esa 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 Posición Que Esta Cantidad De Mafiosos Que Están Todavía Ocupando Miraflores Y Varios Del Gobierno Central En Venezuela Entonces Es Imposible Mire Mis Amigos No Se Hagan Esperanza Aquí No Hay Vuelos Una vez Que Se Regularize La Situación En Venezuela Una Vez Que Ya Esos Usurpadores Salgan De Venezuela Que Se Puedan Arreglar El Asunto De Vuelos Pero Además Una Vez Que Haya Los Vuelos Están Suspendidos Sencillamente Por Lo De Coronavirus Ni Están Permitiendo Los Países Que Lleguen Vuelos Ni Están Saliendo De Los Países Ningún Tipo De Vuelos Tenga Mucho Cuidado Con Esa misma Información Que Tiene Y Esa También Hay Una Agencia De Viaja Interesada En Promover Eso Para Obtener Una Base De Datos Pero Se Está Engañando Una Cantidad Y Que Bueno Y Muy Contentos Pero Según Los Últimos Videos Realizados Incluso Por Muchos De Ellos Han Denunciado Que Los Dejaron Literalmente Botados En San Antonio Mostraba El Último Video Que Estaban Todos Muy Rejuntados Muy Unidos No Siguiendo Las Medidas De Prevención Para El Contagio Que Los Habían Abandonado De De Denunciaban Que Había Muchas Mujeres Embarazadas Con Niños Pequeños Y Que Estaban A La Buena De Dios ¿Han Tenido Ustedes Alguna Información Sobre Esa Población Venezolana Que Estaría En La Frontera Si Si He Tenido Información Sobre Eso Y Es Algo Muy Doloroso Muy Muy Doloroso Ver Esta Cantidad De Personas Que No Son 500 Son Muchísimos Más De 500 Que Aún Arriesgo De Contraer El Coronavirus Aún Con Las Puertas Cerradas En Cada Uno De Los Países Para Atravesarlo Ha Hecho Un Gran Esfuerzo Y Ha Dicho Yo Me Devuelvo A Venezuela De Cualquier Manera Y Han Estado Saliendo Algunos A Pie Y Otros Como Han Podido Para Entrar A Venezuela Y Una Buena Parte De Una Buena Cantidad Venezolano Caminando Y ¿Por qué Lo Están Haciendo? Lo Están Haciendo Entre Otras Cosas Porque En Los Países Donde Estaban En Los Países Latinoamericanos Donde Estaban Bueno A Muchos Los Han Puesto En La calle Lo Sacan De Las Residencias En Las Que Estaban Por Falta De Pago Pasando Por Encima De La normativa Que tienen Por ejemplo Como el Perú De que eso no se puede hacer a Otros Sencillamente Estaban Trabajando Y Han Dicho No Les Vamos A Pagar Aunque Estén Trabajando Con Nosotros No Le Vamos A Están Porque No Están Viniendo Y No Les Vamos A Pagar También Contraviniendo Las Normas En Ese Sentido Una Buena Cantidad De Ellos Eran Personas Que Trabajaban Informalmente Y No Poder Estar En La calle Ya No Pueden Conseguir El Sustento Para Su Casa Y Dicen Bueno Mira Si voy A morir Prefiero Morir En Mi País Y Me Voy Caminando Muchos Han Tomado Esa Decisión Una De situación Rijosa Pero Además Cuando Llegan A Venezuela Lo Que Está Pasando Es Que Llegan A Venezuela Y No Han Podido Moverse Más No Han Podido Moverse Más Porque Venezuela No Hay Transporte Por La Extraordinaria Que La Gente Pueda Movilizarse Ahorita La situación Está Peor Cada Día En Venezuela Cualquier Cosa Hay Que Pagarla Es En Dólares Y Están Allí Están En San Antonio Están Durmiendo En El Piso En Los Terminales No Hay Nadie En El Estado Que Y Estos Casos No Debería Presentarse Y Desafortunadamente Se Están Presentando Y Yo Siento Que A medida Que Esta Situación Apriete Más Y No Se Tomen Medidas Que Conlleven Ayudar A Todos Los No A 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 No No A 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 ayudárseles en función de que tengan alimentos, que no se vean en la necesidad de tener que salir de sus casas, que puedan poder estar en un estado de tranquilidad, cumpliendo con la cuarentena adecuadamente, y desafortunadamente, pues eso no está sucediendo. En este día a mí me preocupó mucho una declaración a nivel de la presidencia de la República del Perú, en la cual cuando los periodistas le preguntaron al señor presidente Vizcarra sobre el caso de los venezolanos, que están en alto sentido vulnerabilidad, él pasó la pregunta directamente al canciller, y el canciller lo único que respondió fue bueno, sí, la respuesta a eso viene dada por los organismos internacionales que ayudan a eso, y yo estaba en conversación con ellos para que haya respuesta. Yo siento que esa no es la respuesta que debe darse, yo siento que la respuesta que debe darse es bueno, son tan vulnerables como los vulnerables nuestros, y nosotros debemos responder por eso, porque es importante que así sea, no porque estemos exigiendo nosotros que eso sea así, sino porque es que es muy grave que eso no se haga, es muy grave que no se haga, porque todas esas personas que no tienen ningún tipo de ayuda, de ahí es porque estamos haciendo un gran esfuerzo en ayudarlos. Son personas que aumentan su situación de vulnerabilidad, y aumentan la posibilidad de poder contraer el coronavirus y contagiar a cualquier otra persona, sean peruanos o venezolanos. Este virus no pregunta nacionalidades, esto llega a todas partes. Así es. Pedro, y aprovechando, ya los voy a leer, ya estoy viendo sus mensajes, no se preocupen, los voy a leer todos, ya los voy a leer, y aquí está el señor Pedro para contestarles todas sus inquietudes. Entonces, la última vez que hablamos, Pedro, tuvo acceso a la exhortación al presidente Guaidó sobre alguna solicitud de algún recurso financiero para los venezolanos que estaban aquí en el Perú, para todos, incluso tú hablas de todos los venezolanos en todos los países. ¿Qué ha pasado con esa solicitud, con ese exhorto que tú realizaste? ¿Hubo algún avance? ¿Guaidó dijo algo? ¿Pasó algo? Fíjate, te voy a decir qué ocurrió. Por una parte ocurrió que yo vengo a algunos diputados, entre otros, con Johnny Rajal, que tú lo tuviste en estos días pasados también allí en tu programa, y el diputado Johnny Rajal me decía que hablando con otros diputados de la Asamblea Nacional, había consenso en relación a aprobar esta ayuda para los venezolanos que estaban en estos países. Había un consenso en dar esa ayuda. Definitivamente entienden que hay un hueso de personas venezolanas que requieren de esa ayuda económica de manera urgente para poder subsistir y paliar una situación en la cual absolutamente todos están en situación de vulnerabilidad. Y supe posteriormente que el presidente Guaidó pudo conocer del programa que hicimos, y oyó, si no lo oyó completo, oyó buena parte de lo que estuvimos conversando nosotros en ese programa. Sobre todo en esa parte que se refería a eso que yo decía en tu programa, de que le pedía a nuestro presidente legítimo, mi querido hermano, mi querido hermano Juan Guaidó, que se aprobase un monto de dinero de varios millones con la finalidad de que esos montos sean entregados a nuestros venezolanos legítimos en los países en los que estamos, y hablaba de dos países, Colombia y Venezuela, para que se entregara ese dinero, y que ese dinero entonces, de una manera responsable y transparente, pudiera hacerse llegar para ayudar a las personas a comprar sus insumos, a pagar sus cosas, etcétera, etcétera, y que puedan llegar a una situación, pues puedan corregir buena parte de lo que significan las vulnerabilidades que están viviendo. Bueno, el presidente Guaidó hizo mención de eso, inclusive por las redes sociales, se refirió a eso, inclusive en los mismos términos en los que yo hablé contigo en el programa, hablando de los mismos montos de dinero y de la misma manera y de la misma cuestión. Dijo que lo iba a plantear ahora a la Asamblea Nacional. Y hasta ahí lleno todo. Todavía eso no se ha planteado en la Asamblea Nacional. Yo no quiero pensar que la Asamblea Nacional, y nuestro señor presidente, están planteándose de que el problema a resolver es el problema de los venezolanos que están en Venezuela. Porque los venezolanos, la Venezuela que está fuera del territorio, los venezolanos que estamos afuera, que componen la Venezuela, que está fuera del territorio, es también Venezuela. Y también hay que resolver esta situación. Y definitivamente no queda otra sino tener que tomar esa decisión. Yo sé que no es fácil y es un poco engorroso acceder a esos montos represados en el exterior para esto, pero la peor diligencia es la que no se hace. O sea, si no comenzamos en ese plan, si no generamos una matriz de opinión donde la gente comience a presionar y opinar que los organismos de las instituciones que tengan este dinero represado se apuren en el sentido de entregar esos fondos para que rápidamente se entregan esos fondos en la menor cantidad de tiempo posible a quienes realmente en este momento los están necesitando para subsistir de la forma más básica. Oye, el problema todos los días se va agravando. En nuestro anterior programa ya la situación era bastante grave. Puedes decirte que hoy por hoy que la situación es muchísimo, pero muchísimo más grave. Todo dice, por ejemplo, que a mí me da la impresión que esta cuarentena va a durar mucho más, que la van a alargar un poco más. Y entonces, ¿qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con los trabajos que tenían? Hoy, mi señor estaba leyendo por ahí una información donde salía una cantidad de comerciantes y empresarios de Perú diciendo que sus empresas están quebrando, que sencillamente no va a poder darle empleo a más nadie porque sus empresas ya no han resistido a esta situación. Es decir, que hay una cantidad de personas, peruanos y millones de surranos, que además se van a quedar sin trabajo, sin poder económicamente funcionar. O sea, la situación tiene que agravarse cada vez más. Y es una situación que no solamente se agrava a nivel de Perú, se está agravando a nivel de todos los terracios. Los Estados Unidos son millones la cantidad de empleos que se están perdiendo en este momento. Por la misma causa. Así es, pero ese es el panorama. O sea, literalmente, ese es el panorama. La economía mundial definitivamente va a pique. Pero bueno, es donde aquí uno dice, bueno, ¿cuál es el valor de la vida? Pero definitivamente vamos a tener que perder algo. Definitivamente. Pedro, en ese sentido, y aprovechando que estás tocando el tema de los empresarios, también veía que anunciaba el embajador Skull alguna normativa, alguna, digamos, exhortación que hizo la Defensoría en pro de los derechos laborales de los venezolanos y entonces hacía la conexión directamente con Sunafil. Sí, fíjate que eso me pareció muy interesante. Eso ocurrió hoy. Y no ocurrió producto del azar, sino producto de una buena cantidad de gestiones que se venían haciendo desde las ales mínimas, donde debo, sobre todo, felicitar a nuestro ministro consejero Nancy Arellano, nuestro ministro consejero y encargada de las relaciones consulares de nuestra embajada legítima, que terminaron en ese documento tan importante que hoy emitió la Defensoría del Pueblo del Perú, exhortando a Sunafil a que, bueno, a que, considerando, y lo hace de forma muy clara y explícita en su carta, en su comunicación, que envía a Sunafil, de que entendiendo la situación de alta vulnerabilidad de todos los ciudadanos en el Perú que están pasando en este instante y que están sufriendo los problemas que tienen que ver con los trabajos, con personas que trabajaban y que, bueno, y que no les quieren pagar a sus empresas, peruanos y venezolanos, pero además entendiendo el nivel fuerte de máxima vulnerabilidad en el cual estamos los venezolanos que estamos viviendo aquí en el Perú, dice esa comunicación que entendiendo la Defensoría del Pueblo y habiendo comprendido y habiendo estudiado y teniendo los documentos que prueban eso, que hay una buena cantidad de empresas que no están cumpliendo con lo que la ley les impone en el sentido de una cantidad de derechos laborales para los empleados. No le escuchamos a Pedro, no le partimos otra vez. Pedro. Vamos a esperar a ver unos minutos la reconexión. Pedro, ¿me escuchas? No me escucha Pedro. Bueno, vamos a comenzar a leer. Mientras logramos reconectar, otra vez con Pedro, que nos estaba comentando con respecto a este comunicado de la Defensoría en pro los derechos de los venezolanos donde ya aparecería, entonces, a la hora de hacer una... Ajá, Pedro, ahí te tenemos otra vez. Ok, ok. Ok, ok. Ya. Ajá. Sí, perfecto. Ya. Es que decía que... Lo que quiero... Ajá. Lo que quiero que me... Lo que quiero que me concretes es básicamente, o sea, ahora los venezolanos van a poder denunciar con su número de identificación, o sea, se va a poder poner carnet de trajería, PTP, o sea, van a ser considerados ahora en estas denuncias digitales que se hacen en Sunafil. Es lo que está reclamando la Defensoría del Pueblo, que siendo que ahorita Sunafil solamente permite que para hacer una denuncia coloquen el número de DNI, si no tienes DNI, no puedes hacer la denuncia, entonces la Defensoría del Pueblo está instando a Sunafil a que reconozca que hay otros documentos de identificación, como el PTP, el Camino de Extranjería, el Camino de Refugiados y otros, y que los coloque en su página web para que también puedan acceder personas que tienen este tipo de documentos a hacer las denuncias correspondientes en ese sentido, porque no lo pueden hacer puesto que no aparece en la web la posibilidad de entrar con ese tipo de documentación. Y esto es un gran adelanto, claro que sí, un gran adelanto en materia de derechos humanos, de respeto a los derechos humanos. ¿Y tú crees que es una fila acceda a esta solicitud de Defensoría? No lo sé, pero le estoy pidiendo a Dios que lo haga, por una cuestión de mera humanidad, por un respeto a los derechos humanos que suscribió el Perú cuando firmó que aceptaba lo establecido en la Carta de Derechos Humanos y los acuerdos internacionales que ha firmado el Estado peruano en ese sentido. Por un entendimiento de la situación que se está viviendo y que ciertamente existe en el Perú, yo la verdad es que aspiro y aspiro en Dios que definitivamente hagan eso. Creo que eso va en eso. Eso va a hablar muy bien del Perú y de las autoridades del Perú una vez que eso se haga. Bueno, vamos entonces ahora a ver los mensajes, Pedro, de las personas que nos están comunicando con nosotros. Yudí Barrios, saludos a Yudí, siempre está allí pendiente de nuestras transmisiones. Richard Perales, ahí estamos otra vez, en efecto, aquí estamos otra vez, como todas las noches. Aniel Fermín Guzmán, saludos desde el distrito de Ventanilla. Doctor Pedro, antes le damos las gracias por su apoyo, ya que en el distrito ya somos conocidos en la embajada y fuimos visitando y fuimos visitados por el embajador Carlos Escul. Aprovecho el momento también para hablarle acerca de las credenciales, Pedro, de todos los coordinadores ya que hemos salido a hacer entregas de las ayudas que ustedes enviaron hacia nuestro distrito y tuvimos tuvimos que retirarnos porque no, porque como no estaban acreditados no nos dejaron, Pedro. Perdón, te oí muy entrecortado, se trata de hablar de repetir lo que estaba diciendo, Jessy. Ok, algunos miembros del Consejo de Residentes de Ventanilla están solicitando unas credenciales para que sean dadas desde la embajada porque cuando salen a hacer ahora con esta nueva modalidad por género no han podido porque no los han detenido pero sí les han llamado la atención y no han podido realizar las entregas es lo que le estoy entendiendo. Sí, sí, eso es verdad pero no solamente eso sino que como parte de la misión que tienen los Consejos de Residentes es contactar a los comerciantes industriales locales para pedirles ayuda con qué se identifica si no tienen la credencial. entonces afortunadamente nuestro ministro consejero ella misma me dijo que se dio a la tarea de elaborar unas credenciales las ha hecho con los rangos de seguridad necesarias para que esas credenciales no sean alteradas y no tengan acceso a esas credenciales quien no deba tener acceso entonces esas credenciales están siendo emitidas además bajo unos resguardos necesarios para que sean unas credenciales que no pueda copiar la gente inescrupulosa esas credenciales ya se están dando ya tenemos varios coordinadores que se les han dado a otros a unos se les han entregado deben ellos comunicarse ellos saben de que el tema no voy a hablar ahorita con Chris con la amiga Chris Tabel deben entregarle los documentos que a Chris Tabel les va a pedir para emitir estas credenciales y estar muy pendiente de preguntarle para ver en que momento se les van a entregar esas se estén integrando vía web ellos las reciben vía web y las pueden ni miren las pueden cargar en su teléfono e identificarse con ellas pero si son necesarias las credenciales siempre fueron necesarias las credenciales que bueno que ya se estén entregando las credenciales al principio hubo temor en darlas porque hay gente que con esas credenciales se pensó que iban a hacer cosas indebidas iban a empezar como utilizando un término iban a empezar a chapear con las credenciales hacen cosas indebidas pero es probable la verdad pero la verdad es que lo que hemos visto por parte de los coordinadores y de todos es una gran entrega y una gran responsabilidad en el manejo de las cosas que están haciendo con lo cual además quiero felicitar absolutamente a todos a todo ese extraordinario cuerpo de voluntarios que forman parte del consejo de residentes que ya pasa por cientos y cientos de personas que están trabajando y que han hecho un trabajo que bueno que Dios se los va a premiar lo han hecho de corazón y lo han hecho muy bien estoy muy feliz con todos ustedes con todo lo que están comenzando a hacer lo que están iniciando y con todo lo que han hecho los que ya han estado trabajando en esto de verdad que se rebasa mi corazón de alegría saber que estoy con ustedes Pedro Pedro se emociona y se encadena Luis Miguel ven como deberían organizarse para cuando ya van 20 días de cuarentena no ya vamos más de 20 días ya estemos en la calle cuando ya estemos en la calle Richard Perales le presentamos a Venezuela Aniel Fermín doctor en cuanto a la data que ustedes manejan de acuerdo al censo que hicieron nos encontramos con personas en lista de los que ya recibieron la ayuda que no viven en el distrito y que no se pudo que no se pudo que no se pudo siendo real de acuerdo a su residencia o sea que engañaron con la residencia con la dirección llevamos un censo interno donde estamos o sea digamos que están cotejando ¿no? bueno ya creo que deberían deberían tratarlo en lo interno ya el consejo residente ventanilla con el coordinador señor Pedro Montoya Luis Miguel ven como ay Dios dejen la charla tener y ajustándola diariamente claro Luis Miguel ven como Pedro dejen ya la charla tenería ay Dios porque dices eso Luis Miguel Susi Goico recomendaciones si bueno pues aquí de todo estamos en un país democrático sincerar la data solucionar la identificación de los COT designar quien atienda solo por provincia y considerar las datas realizadas ya por la comunidad ya existente un reconocimiento a sus habitantes Susi yo creo que seguramente el señor Pedro va a atender estas recomendaciones que todos están dando todos somos yo no quiero tanto Jessica el hecho de que porque lo que acaba de decir este señor me parece interesante porque me lleva a un punto y es que muchas veces nuestros coordinadores han recibido ese tipo de frases también no están prendiendo el tiempo somos embusteros no están cumpliendo y tal y que se yo y se quejan inventan cosas y me hacen acordar de de Sancho Panza y el Quijote que Sancho Panza dijo al Quijote maestro los perros están están ladrando y entonces el Quijote le dice señal de que andamos señal de que vamos andando que nos estamos moviendo y que estamos avanzando si estuviéramos estáticos los perros no ladran pero los perros ladran cuando las cosas se mueven cuando se avanza nadie le tira piedras al árbol que no da fruto solo el árbol que da fruto es el que recibe las pedradas de los niños para bajar los frutos seguimos Pedro Ray Velasco con respecto a los alquileres si me quieren desalojar de donde estoy viviendo porque no tengo para pagar la rienda porque soy trabajador ambulante me imagino que a donde a donde asistir pregunta Ray Velasco señor Pedro si Ray fíjate yo tengo la inmensa fortuna que yo vivo alquilado como tu Ray pero la gente en donde estoy alquilado que son peruanos son gente de un gran e inmenso corazón y llevamos una bellísima y extraordinaria relación y los venezolanos que vivimos aquí pues no hemos tenido ese problema claro nosotros hemos estado también atentos de cancelar lo que hay que cancelar y todo eso pero sabemos que es una buena disposición pero que ese no es el caso en la mayoría de los casos la mayoría o una buena cantidad tenemos un link que es ddhh.embajada.venezuela.com creo que es déjame buscarlo y me a localizarlo ya te voy a decir exactamente cuál es ya te voy a decir exactamente cuál es que las personas entran allí y colocan su situación de vulnerabilidad colocan su situación de vulnerabilidad si tú colocas ddhh en whatsapp te va a aparecer porque ya yo lo tengo registrado ahí coloca su situación de vulnerabilidad e inmediatamente un grupo de ya casi 30 abogados voluntarios también se comunican con la persona para darle respuesta en ese sentido te digo cuál es ddhh arroba embajada de venezuela punto p lo repito ddhh arroba embajada de venezuela punto p que al pulsar al pulsar allí se va a abrir unas preguntas donde las personas van a vaciar una información y de regreso los abogados nuestros uno de nuestros abogados lo va a llevar por teléfono con la finalidad que le explique cuál es la situación no solamente en el caso de las cuestiones de residencia sino si ha tenido algún problema de tipo laboral que no le quieran cancelar etcétera etcétera también lo pueden reportar por allí ya seguimos pedro eh serbio bejarano por favor en santa maría de huachipa estamos desamparados santa maría de huachica huachipa con p huachipa estoy tomando nota ajá serbio serbio bejarano santa maría de huachipa correcto me imagino que es con h o huachipa con g si si no huachipa con h huachipa huachipa si serbio serbio bueno vamos a ver como serbio me dice que se llama la persona ojalá serbio pueda ayudarnos a conseguir alguien allí como para armar un consejo de residente y se comunican conmigo que se comunique conmigo a través de mi teléfono 978 184 492 978 184 492 para se comunican conmigo por teléfono o a través de whatsapp para entonces yo hablar con alguien allí para establecer las condiciones y poder abrir un consejo de la ciencia que tenga servicio muy bien Ruth Alvarado ay Ruth mi querida Ruth cuando van a venir Ruth al programa ya los he invitado Ray Velasco y las personas que quieran regresar a Venezuela bueno ya ya hablamos del tema del retorno basta de vulnerar todo lo que dice Susy Goico basta de vulnerar los derechos humanos de los venezolanos por parte del gobierno peruano todos somos ciudadanos por aquí en San Martín de Porres en la avenida José Granda vivimos un grupo de venezolanos con niños y no hemos recibido ningún tipo de ayuda Ray Velasco denuncia esto Pedro José Ramón Barrio Saludos José Ramón el gran Cheo Susy otra vez doctor el venezolano quiere retornar a Venezuela porque no podrán cumplir con sus pagos y sus obligaciones ya no tendrán empleo muchos están desesperados así el Susy que información mandan sobre el apoyo económico en efectivo es el famoso fondo Pedro que iba a llegar a los venezolanos que sería de un monto menor a los 380 que recibieron los peruanos bueno eso eso lo informó bueno mira eso es otro lo informó el canciller pero no no ha habido más nada no dijo más nada y no se ha quedado ¿no? pero el canciller hizo referencia fue a esa reunión que hubo en el despacho del señor presidente donde estaban todos los ministros y estaba el canciller y le preguntaron al señor presidente que qué se iba a hacer con el caso de los venezolanos en relación con una ayuda de tipo económico o cualquier otra cosa el señor presidente le pasó al canciller que contestara y el canciller lo que contestó era que estaban en conversaciones con organismos internacionales para que se solucionara eso y que cada que cada embajada que cada consulado tenía que resolver el problema de su con nacional es decir se lavó las manos en ese sentido y dijo no tenemos previsto ayudas del Estado para eso y es la situación en la cual se han mantenido hasta este momento también hay algunas publicaciones que han salido por ahí de registrate en este censo que te vamos a dar tantos dólares que te vamos a dar tantos soles no coman cuentos eso no es verdad han estado saliendo una cantidad de registros en ese sentido y lo que quieren es obtener sus datos para ayudar a saber para qué pero eso no es verdad o sea no hay ningún Estado norteamericano que esté dando plata para eso ahorita no hay ningún organismo que esté dando eso no eso no es cierto esa parte del dinero tengo un sentido que solamente hay alguna de las organizaciones no gubernamentales a nivel internacional que han podido hacer un trabajo serio y muy bien hecho en ese sentido este SIP de SIP de Children creo que es una de ellas que ha estado entregando un dinero seleccionando muy bien a qué familia se les va a entregar y verificando muy bien que las familias que se tendrían que sean familias en estado de necesidad y de eso pues no se ha sabido públicamente no se ha sabido públicamente entre otras cosas me enteré recientemente a través de de nuestra coordinadora en Piura Isabel ella me decía me explicaba eso y yo la verdad es que lo ignoraba y pude entender en ese momento Erika fíjate que ustedes a mí me están escuchando que pude entender que lo que pasa es que SIP de Children y algunos organismos de estos a lo cual yo hacía referencia en el anterior programa que ellos sí habían recibido fondos de los Estados Unidos de Norteamérica y de otras partes hacen un trabajo en el cual lo que hacen la mano derecha que no lo sepa la mano izquierda o sea como ellos no están en pro de obtener un reconocimiento social por lo que hacen entonces ellos hacen esa labor de forma muy silenciosa y no la dicen pero vienen ayudando realmente una cantidad de personas que además me parece muy hermoso que lo hagan de esa forma porque estas cosas uno tiene que hacerlo desde el corazón con desprendimiento y sin aspirar a obtener ningún tipo de reconocimiento de ellos sino que sea Dios el que vea ese tipo de acción Pedro pero yo creo que en este momento hay muchos venezolanos que reclaman y la pregunta es reiterativa ¿dónde están los fondos? ¿dónde está la plata? yo creo que si bien es cierto muchos ONG tienen esta política de no difundir a dónde van los fondos o a quién están ayudando de forma solidaria quizás porque forme parte de la política de la no difusión de esto yo creo que también es cierto que se podría se podría informar a quienes a quienes han ayudado yo creo que este es el momento de decirlo bueno yo ofrezco mi humilde medio mi humilde somos periodistas migrantes que sirva de palestra para informar esto creo que hay muchas preguntas que responder y yo creo que este es el momento pudiera ser el preciso para hacerlo yo tengo que concederte totalmente la razón desde ese punto de vista que tú estás planteando tengo que decirte que tienes completamente la razón o sea en ese sentido tienes completamente la razón ahorita en este momento de la gravedad que estamos viviendo es un buen momento como para que lo hagan ojalá que lo hagan entiendo por qué no lo han hecho pero creo que estamos en un momento adecuado como para que comiencen a ser coincido contigo hablabas Pedro de Piura y aquí tengo una solicitud de Siali Carolina Flores Díaz dice bastante conmovedor y te voy a leer el mensaje porque pareciera que sí requiere la ayuda por favor necesito su ayuda tengo un bebé de un añito recién cumplido el día de hoy no tuve para darle de comer no tengo dinero ni comida está muy desesperada ella me envía el mensaje desde Piura La Molina y coloca su dirección así se arrojó con lenteja Pedro desde Piura este mensaje te lo voy a pasar en privado te lo voy a pasar en privado para que lo tengas porque no 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 si fantástico pero hay además algo que me parece muy bien que lo estés diciendo en este programa y que se esté diciendo esto en este programa porque Isabel Borges que es nuestra coordinadora en Piura está oyendo eso que tú estás planteando y como Isabel estaba por cierto hoy intentando coordinar le lleguen recursos a Piura para comenzar a ayudar creo que entre mañana y pasado le deben estar llegando ya debería por el favor de Dios y si logramos articular bien todo eso comenzar a recibir algunos recursos para empezar a entregar allá en Piura de todo medida estoy seguro que Isabelita debe estar tomando nota de ese comentario y siempre apenas tú me mandas la información yo se la repito a ella vía WhatsApp de una sola vez apenas terminamos el programa te mando la información a Jesús Alastre buenas noches para ver si por medio de este contacto nos ayuda con un compañero compatriota que vive en la calle Gironga Marra de San Miguel el cual tiene tres días con fiebre y nos preocupa por los niños que hay que hay allí para que le hagan el descarte de la prueba porque al parecer tiene algunos síntomas esto es en San Miguel Pedro te paso la información también al privado porque tiene la dirección José Alejandro Perdomo saludos saludos José saludos a Mónica que nos está viendo desde vista hermosa puta hermosa siempre me equivoco saludos Mónica también por allá hay la iniciativa de crear un consejo residentes Pedro también te la voy a poner en contacto la ZUNAFIL debe hacerlo por el derecho a la igualdad estableciera Constitución Peruana Patricia feliz noche Jessica feliz noche Pati como ya ya el señor Pedro en su teléfono igual lo repetimos al final pero si puede repetir el número del señor Pedro ya lo vamos a repetir ya lo vamos a repetir Carlos Javier Vargas buenas noches para conformar un comité para los que vivimos en San Martín de Porres Arceli Villasmil buenas noches yo me he encensado y nada soy una señora mayor sin trabajo con un hijo enfermo telecrónico por favor en caso de que no me llamen a donde debo acudir y Aniel gracias por el espacio por la labor seguimos trabajando unidos desde Ventanilla ayúdanos a ayudar dicen los chicos de Ventanilla bastante movidos hoy nuestras redes Pedro como siempre dando la cara excelente excelente quiero decir algo en relación a San Martín de Porres San Martín de Porres tenemos uno dos tres tenemos un consejo de residentes distrital y tenemos tres consejos zonales de residentes uno en los Azmines uno en Cantacallao y otro en Nuevo Perú sin embargo esas zonas son suficientemente grandes si si era para abrir otro pues nos vamos a abrir eso no es ningún problema pero para que vean que hemos estado bien atentos con la finalidad de ir ampliando nuestras nuestras acciones en los distintos lugares donde necesitamos hacer presencia Pedro para finalizar último mensaje Pedro y repite tu teléfono para quienes están esperando que lo repitas otra vez ¿cómo no? agarra el lápiz agarra el lápiz y va nueve siete ocho uno ocho cuatro cuatro nueve dos repito nueve siete ocho uno ocho cuatro cuatro nueve dos ahí tienen el número del señor Pedro Montoya coordinador del consejo de residentes de la embajada de Venezuela en el Perú no lo llamen tienen que escribirle por whatsapp porque bueno dígame eso que iba a decir preferiblemente que me escriban por whatsapp que yo les voy a contestar bueno si es imperativo que me llamen ok pero preferiblemente puedo hacerlo con calma si lo hacen a través de whatsapp y quiero aprovechar esta oportunidad que acabo de dar mi teléfono por tercera vez y por cuarta o por quinta vez mientras he estado si contamos el programa anterior que para que todos mis coordinadores que están oyendo este programa se den cuenta que esta es una labor de aportulado de servicio que requiere que nosotros no tengamos privacidad sino que en el momento en que hemos aceptado esta hermosísima responsabilidad nos convertimos en personas públicas donde los demás necesitan de nuestros teléfonos a veces sencillamente para conversar con nosotros y que les demos ánimo a seguir viviendo que les digamos que si es posible que si vamos a salir de esto que les digamos cosas elementales que la gente requiere oír en estos momentos entonces tenemos que hacerlo de esta manera no hay otra o sea yo sé que el hecho de que la gente tenga nuestros teléfonos algunas veces hasta nuestras direcciones ha encriptado por parte de algunas personas este de que bueno que eso puede ser peligroso que es un inconveniente que eso es secreto no 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 aquí no hay secreto aquí no hay secreto todos somos personas públicas a mí se me ha llamado la atención inclusive de muy alto nivel por el hecho de haberlo hecho y sin embargo yo continuaré haciéndolo en lo personal no me comprometo por más nadie pero yo en lo personal seguiré dando mi nombre y dando mi teléfono para que la gente se pueda comunicar porque la gente necesita comunicarse la gente necesita establecer cuál es su necesidad y plantearla tal cual la sienta para eso somos servidores públicos en el que estamos haciéndote apostolado de servicio en el consejo de residencia claro definitivamente la gente necesita respuestas y más allá la respuesta necesita hechos y yo creo desde aquí Pedro y porque te conozco sé que eres un hombre que da la cara y bueno y siempre está dispuesto a ayudar al prójimo y sí en definitiva es un tema de apostolado del servicio porque quienes se colocan en estos puestos rangos gente etcétera como ustedes los quieran llamar deben estar dispuestos a esto creo que en este tiempo más la empatía debe ser la orden del día porque si no retírense señores definitivamente retírense y bueno yo creo que ya ha sido tiempo de retirarnos nos hemos pasado con Pedro es algo que siempre nos pasa nos hemos pasado el tiempo como comenzamos siempre nos pasa porque de verdad a él le apasiona mucho el tema de la ayuda y en estos tiempos pues es obligatorio ser y escucharlos a todos ustedes Pedro ya dijiste el teléfono alguna otra novedad que quieras comentarnos del consejo de residentes algún anuncio en especial para ya despedirnos pero que hay un anuncio muy curioso que es el acontecimiento de un venezolano que entiendo que fue aquí en Lima es nuestro primer caso de venezolano fallecido no recuerdo exactamente que parte fue pero bueno ya tenemos desafortunadamente un con nacional que esta esta terrible circunstancia se lo llevó y en nombre de Dios yo aspiro que Dios sea benevolente con nosotros y que no y que no con que no es ocurrido bien si ah bueno que me dice mi esposa que les diga y es cierto sigan quedándose en casa no no salgan a la calle no salgan a la calle resguárdense cuando salen a la calle están en riesgo y ese riesgo lo llevan a la casa mantengan todas las normas de higiene cuando regresan a sus casas y es que deben salir de manera forzosa por algo pero no salgan a la calle la única posibilidad de bajar la cantidad de la la cifra de lo que está ocurriendo es quedándose en la casa cuando salgan a la calle y hagan todas las diligencias que podrían haber hecho en 5 o 6 días de compra planifiquenla para que la hagan en un solo momentico y regresen a la casa y cuando están en la calle por favor usen guantes usen su tapabocas antes de entrar a la casa quítense los zapatos que su esposa les ponga un tobito allí para que dejen los zapatos la ropa los guantes y todo eso y pasen directamente a la calle y se dañan conmigo lo hacen y con mis hijos también y con las personas que vivimos acá todos hacemos de esa manera y todos nos estamos preservando entre todos porque no hay otra forma no hay otra manera así es Pedro definitivamente hay que seguir las medidas de prevención porque si no este ascenso de contagios no parará y bueno eso es una cadena va a extenderse el periodo y bueno ya ustedes saben todo lo demás que no vamos a repetir y que hemos dicho para cerrar vamos a hablar aquí quedaron pendientes unos saludos de Atamaica desde Tangna Richard Perales de la coordinación de Atamaica Atamaica es mi amiga yo la quiero mucho la conozco de Venezuela mi invitación de Mermita San Mojo Atamaica ya Roy Macedeño ya me censé sufro de asma y me están cobrando el alquiler ya el doctor habló de esto gracias a la feliz noche a Susy excelente doctor Gabriel André del consejo residente de Tangna también pone a disposición su número telefónico lo van a ver en los mensajes cuando acabe el programa ahí se quedan los números ahí se quedan todos los mensajes señor gracias Susy gracias bueno no nos queda más que despedirte Pedro buenas noches ya nos tenemos que ir buenas noches yo lamento que el programa esté terminando porque a mí me encanta conversar con ustedes mis queridos hermanos de Venezuela y contigo Jessica que eres una belleza de personas pero bueno el tiempo es así y lamentablemente el programa siempre nos sale un poco más largo pero es la pasión de hablar sobre este tipo de cosas en estos momentos le deseo a todos lo mejor que Dios los recuerde y los cuide que Dios de Israel more en sus corazones y more en sus casas y los mantenga sanos absolutamente a todos amén 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 Pedro que así sea bueno señores hasta aquí ha sido el programa del día de hoy con nuestro coordinador del consejo de residentes de la embajada como siempre Pedro dando buenas buenas informaciones y un buen feedback con todos ustedes muchas gracias por estar allí recuerden mañana les toca salida a los caballeros ellos siempre son más disciplinados haciendo sus compras de último momento jueves y viernes nadie sale sino hasta el día sábado domingo tampoco de todas maneras hay que seguir esperando y bueno estar atento a las medidas que informa el presidente Vizcarra todos los mediodías que pasen feliz noche somos periodistas migrantes chau lo que sea todo el día todo el día lo que sea es